Me da risa la aspirante. Bueno, quiero decir que estoy muy contenta, muy entusiasmada, feliz, de estar viviendo este proceso histórico al que nos ha dado la oportunidad nuestro partido de participar. Yo estoy convencida que va a haber un proceso de unidad que todos estamos a la altura de las circunstancias y a la altura de lo que nos demanda el pueblo de México. Pero les puedo decir que estoy presta para la encuesta, que estoy lista para el encuentro con el pueblo de México, para recoger los sentimientos de la nación que muchos mexicanos y mexicanas quieren la continuidad de la Cuarta Transformación y que también muchos mexicanos y mexicanas saben que este es tiempo de mujeres. Muchas gracias a todos y a todos. ¡Presidencia! ¡Presidencia!